¿Qué es Claudio Giraldez? Claudio Giraldez es el nombre propio de la salvación del Celta de esta temporada. Llegó con 10 jornadas con la misión de salvar al equipo y lo ha conseguido. Desde aquí, desde donde ha estado tantas ruedas de prensa en estos tres últimos meses, damos paso a una entrevista en profundidad con el entrenador del Celta. Bueno, cuéntame Claudio. ¿Qué sensación te embarga ahora después de conseguir la permanencia? ¿Quizás el alivio es lo más principal o no? Bueno, la sensación de satisfacción de haber conseguido el objetivo para el que entramos. Contento por el cómo también, por cómo lo hemos conseguido, con momentos mejores, momentos peores, pero creo que en línea general el equipo fue tendiendo a lo que queríamos. Creo que estamos muy lejos todavía de lo que creo que podemos llegar a ser. Y la sensación más de que da alivio por mí, da alivio por todo el entorno, por el club, por poder seguir un año más que se dice pronto en esta categoría, con torciones que lleva el club en la seguidos. Y creo que tiene mucho mérito que a veces se nos olvida. Y es muy difícil mantenerse en esta categoría. Hay equipos muy, muy potentes que no llevan tanto tiempo como nosotros seguidos. Y se ha alivio por parte del club. Yo a nivel personal, de satisfacción y de haber cumplido el check por el que entramos. Por parte del club me hablas, lógicamente. Uno pensaba cuando llegaste que la presión a lo mejor es mayor para alguien que conoce tanto a la gente de aquí, ¿no? Que conoce a los trabajadores, que conoce a la gente que trabaja en Amadroa, que conoce a la gente que trabaja en Moos. La presión es mayor por esa circunstancia. Bueno, siempre digo que hay dos maneras de ver las cosas, siempre. La más positiva y la más negativa. Si te quedas con la parte que más daño te puede hacer, pues yo creo que te haces pequeño y te lleva a un camino peor de tu rendimiento, de disfrutar del proyecto, del camino. Y yo intento verlo de otra manera. Tengo confianza con toda la gente con la que trabajo, la gente que confía en mí. Sé cómo son, sé lo que siente el trabajador del Celta, sé lo que siente el aficionado del Celta, sé lo que siente el club. Sé lo que siente el jugador, lo conocía mucho a muchos de ellos. Y me lo tomo de esa manera. Qué fácil es entrar a un sitio en el que tienes confianza ya con muchos de los integrantes de ese club. Y que conoces mucho a lo que te va a juzgar. Y a nivel íntimo, a nivel personal, obviamente tú te sentías preparado para dar este paso. Estos tres meses, o dos meses y pico, ¿te lo han confirmado o no necesitabas esa confirmación? Yo confío mucho en mis posibilidades. Y creo que el fútbol e incluso los grupos humanos tienen siempre muchas partes en común. Y trato de ser yo mismo y llevar a mi terreno las cosas así como yo lo siento. Y tenía la sensación de que estaba preparado. Y he disfrutado mucho de estos tres meses. Disfruto mucho de lo que hago, disfruto mucho de mi día a día. No lo veo tan distinto a cómo ha sido el resto de plantillas o proyectos que he tenido. Hay una diferencia mediática evidente que se nota. Y que su parte positiva es su parte negativa, pero lo he disfrutado mucho. Y no he sentido tanta parte negativa como me dice todo el entorno que debería sentir. Y bueno, estoy loco, pero disfruto mucho de esto. Y se lo decía ahora, hablando con algún jugador al acabar que conoce hace tiempo, como Carlos, como Miguel, pues sigo siendo lo mismo que era cuando se entrené en cadetes, cuando se entrené en juveniles y con evoluciones y con cosas, pero la misma manera de trabajar. Y voy a seguir siendo así. ¿Queréis haber detectado algún error de novato? No, mío, seguro, sí, sí. No, hay cosas que cambiaría siempre, pero en todas las cosas de la vida, creo que al final, sin arrepentirte de lo que haces, pero sí que hay cosas que, dando la marcha atrás, puedes tomar esta decisión, pero bueno, es fácil decirlo. Y nos van a pasar siempre como entrenadores. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un porqué y confiados en que es la mejor de las decisiones. Hay días que acertamos y sale bien, hay días que acertamos y no sale bien, y hay días que fallamos y no sale el resultado como queríamos y pues ahí te fustigas un poquito más. Pero bueno, creo que en línea general estamos contentos con cómo hemos trabajado y sobre todo porque tenemos claro dónde queremos llegar, lo que queremos ser, y todas las decisiones van en función de ese proyecto que queremos encaminar. Lo más importante fue eso, la valentía inicial. Es decir, tengo que cambiar cosas. Aunque solo queden 10 partidos, tengo que cambiar muchas cosas. Importante es ser como uno es. Y yo soy así, intento transmitirlo a la gente de mi alrededor y creo que es dirigir un grupo queriendo ser algo que no eres es fácil de detectar y difícil de convencer. Y cuando te dejas llevar por lo que tú sientes, por lo que tú quieres, por la misión que tú muestras o por lo que crees que es mejor para ganar un partido, los jugadores creo que rápido se adaptan a eso y si lo quieres llamar valentía, pues sí, somos valientes, intentamos trasladar esa valentía y intentamos pensar en ir a por cosas, en conseguir cosas y no en miedo a perderlas. En ese sentido, muy importante el partido de Sevilla, supongo, ¿no? Sí, muy importante. La verdad que los primeros minutos de mi andadura en primera edición fueron lo que más me tranquilizó. Era el equipo que creía lo que estábamos proponiendo con cuatro días y que lo intentaron ejecutar. Luego hay matices en momentos, esto es a lo mejor peor, hay miedos, hay rivales que te lo ponen más difícil o que te lo ponen más fácil o que te engajan mejor o peor. Pero sentir que en cuatro días había llegado el mensaje también y que se había la gente subido a ese tren, pues nos llenó de tranquilidad. El peor momento, a lo mejor es demasiado obvio decirlo, pero a lo mejor victoria. Obviamente el partido fue probablemente el peor en conjunto, pero más allá de eso, ¿que se pueden generar dudas o no? Bueno, ha habido momentos malos en general, creo que sobre todo arranques de partidos que no nos gustaron, hay un metropolitano, creo que los primeros 20 minutos salimos con demasiado miedo, el día de los palmos también los primeros 20 minutos nos costaron, aunque para mí la primera parte de Granada es más del otro día, pero en general el partido de victoria es el peor. Pero también es verdad que todas las derrotas que hemos tenido, todos los momentos malos, hemos tenido claro por qué eran, cómo corregirlo y se lo hemos trasladado al equipo, la gente lo ha aceptado, ha tenido la humildad de entender por qué estábamos equivocándonos. Para mí el día de victoria es por una parte de mala preparación mental y de falta de ambición, que es lo que más me frustró, que no lo competimos bien a nivel mental, los otros días son a veces más temas futbolísticos o de no ir del todo convencido de lo que tenía, que son cosas que son normales y con tan poco tiempo que una plantilla y con una plantilla tan extensa y con jugadores tan jóvenes creo que también podemos pagar ese peaje en ciertos momentos. Se te reconocen, obviamente después de lograr el objetivo, muchas virtudes. Y también se apunta a que has tenido la virtud de cambiar la tendencia a nivel de suerte incluso del equipo. ¿Crees que es algo injusto o es una cuestión, una deriva de eso que hablábamos antes de la valentía? Bueno, siempre hay que tener una pizca de suerte en todo, en la vida, en el fútbol también. Ojalá que haga siempre de mi lado. Creo que en muchos momentos, viendo a Dura como entrenador, hemos tenido mala suerte en ciertos compases de partidos y si no estábamos tanto bien no acabamos de ganar. Te hablo del año pasado, por ejemplo, con el Fortuna, nos pasan muchos partidos. Creo que este año hay algún partido que pudiéramos haber sacado algún punto más, sinceramente. Y si es verdad que en momentos puntuales, como el otro día en el penalti, sí tuvimos esa pizca de suerte que hay que tener. Y creo que muchas veces fue vinculado, y lo decía al acabar el partido el otro día, a tomar decisiones dentro de un proyecto con coherencia, con consecuencia y que la gente vaya a muerte cuando se habla de sumar gente a la causa, de tener un equipo muy unido y un familiar. Creo que al final esa moneda cae de tu lado cuando la gente suma en una misma dirección. Y estoy contento de que hayamos tenido tanta gente involucrada y de que ese apoyo de la afición, del club, de los trabajadores, de los jugadores, del staff, hace que esa pizca de suerte caiga de tu lado. Habrá otros días que no caiga, pero creo que es un pequeño porcentaje, lo otro tiene que ver con trabajo, con modelo, con coherencia y con cosas más técnicas auténticas. ¿El tema de la renovación te preocupa en algún momento? No, evidentemente siempre hay, pierdes un poquito de energía cuando estás en cosas que no son realmente lo que me gusta, que es estar en el campo, pero siempre ha sido fácil y no he tenido grandes problemas con ese tema. Perfecto. ¿Se podría calificar esta salvación como la de las remontadas en Balaidos? ¿Crees que ha sido tan trascendental? Obviamente en puntos sí, pero tan trascendental también a nivel mental. Bueno, para mí es una salvación que parte de muchas cosas, no solo de estos diez partidos, sino que al final hay que ser justo, hablar de toda la trayectoria, del club, de los jugadores, de los momentos buenos, momentos malos, de lo que han sufrido, de un bagaje, es un recorrido, nosotros nos ha tocado liderarlo en los últimos diez partidos y con lo que me quedaría es con que hemos sentido un cariño brutal y una comunión entre todas las partes que rodean o que integran un club y eso acaba, bajo el punto de vista, yendo bien y eso ha hecho que nos hayamos hecho fuertes en Balaidos y que hemos sacado muchos puntos en Balaidos, pero bueno, también hemos ganado dos partidos fuera de casa y creo que es difícil en esta categoría y sobre todo que hemos participado activamente en el campo con muchísimos jugadores y en una plantilla tan larga creo que es ser capaz de que todo el mundo se sienta partícipe, que todo el mundo sienta que pueda entrar o salir del campo, que es como a mí me gusta trabajar, pues nos ha dado momentos muy buenos de muchos jugadores y muy distintos jugadores y creo que también es parte de esta salvación. Vamos a intentar hablar en plan teórico, ahora tenemos ya la salvación, se empieza una nueva etapa, en plan teórico, ¿cuántos años o cuánto tiempo hace falta para crear un proyecto o un equipo de fútbol? Difícil cuantificar, evidentemente cuanto más tiempo tengas más fácil es o más tarde de lo que tú construiste, pero a veces las cosas se derrumban en un mal partido, en un mal día, en dos malas decisiones o alguna pérdida de creibilidad por decisiones que toma el entrenador o el club y creo que lo importante es que el recorrido siempre vaya de la mano y que entre lo que pasa en el campo con las decisiones que se toman fuera y que seamos coherentes y que tengamos claro a dónde queremos llegar y lo que queremos ser. Cuantificar el tiempo pues es difícil, siempre se habla de dos, tres años, cuatro años, bueno, bajada, podemos estar aquí trabajando en esta misma manera el mayor tiempo posible porque es donde queremos estar y creo que estamos en la misma línea ahora mismo todas las partes del club y creo que eso es importante. Estoy de acuerdo en que todo el mundo ahora va en la misma línea, ¿Temes que el verano son 33 jugadores con ficha, más o menos, ¿Temes que el verano enturbia un poco eso? Porque es obvio que hay que dar salida a muchos futbolistas y eso nunca es agradable. Bueno, los veranos siempre son importantes, todos los mercados hoy en día en un mundo como este son importantes y determinantes, vamos a acabar la temporada a partir de ahí veremos qué pasa con cada uno de los jugadores yo también te digo que quiero irme de vacaciones y tener unos días de desconectar del fútbol la idea del club y la mía va bastante de la mano y luego pues como todos estamos en una empresa deportiva hay temas económicos que a mí se me escapan y que no ni quiero ni me apetece ni me gusta entrar a valorar y ya tiene que hablar el club con cada uno de los jugadores y ver cómo puede ser pero bueno es un tema en el que yo voy a participar pero creo que necesito desconectar y tener unos días de liberar la cabeza que ha sido muy intenso todo esto. Te quería preguntar eso precisamente cuál va a ser tu participación porque supongo que en el momento de la renovación pues habéis hablado de esta circunstancia cuál va a ser tu participación en el diseño de la plantilla. bueno voy a participar como es lógico tenemos muy buena relación Marco y yo y cualquiera de la gente que va a participar en esa confección presidenta director general hay mucha naturalidad la verdad que hay mucha naturalidad estamos de acuerdo en el 98% de las que hablamos y también iremos viendo cómo va el mercado qué va pasando cómo van evolucionando las cosas pero bueno estamos de la mano y no creo que haya ningún problema en ese aspecto y me noto muy partícipe de todo lo que va pasando en el club y todas las cosas que se toman y también es una cosa para que llevo tanto tiempo aquí porque siempre me he notado importante y he escuchado. Me comentabas que estuviste disfrutando sobre todo estas semanas ¿crees que en esta nueva experiencia a nivel profesional a nivel de fútbol profesional del mercado también te dará para disfrutar o eso va a ser más útil? Bueno la verdad que a mí me gusta el campo si te soy sincero me gusta el campo intento participar de la confección de la plantilla sobre todo en cuanto a perfiles de lo que quiero porque tengo claro lo que quiero lo que necesitamos como equipo pero tampoco yo nunca he sido un entrenador creo alguno del club igual me dice lo contrario pero demasiado tiquismiquis a la hora de de encapricharme con algo bueno tengo claro lo que quiero tengo claro que tiene que ser mi equipo tengo claro los roles que tiene que haber en equipo los perfiles de jugadores y tengo claro que también me gusta la plantilla que tenemos y muchos jugadores que tenemos y a partir de ahí pues el mercado va a hablar hay contratos hay gente que que acaba que hay gente que que tiene duración hay gente que quiere salir que no tiene que ver conmigo bueno iremos hablando ahora con cada uno de los jugadores que lo estamos haciendo ya y ver un poco el sentido también de los jugadores me gusta mucho escucharles y a partir de ahí pues decidiremos cómo confeccionarlos sinceramente ahora mismo lo primero que quiero es acabar de alguna buena manera este partido contra Valencia y escuchar a los jugadores y ver qué piensa cada uno porque me gustaría que todo el mundo que se quede aquí se quede convencido y con ambición de hacer un buen año la última que te voy a hacer sobre esto ¿hacen falta muchos refuerzos? no creo que no poquitos evidentemente tenemos que en ciertas posiciones buscar perfiles adecuados porque la plantilla no era para este entrenador no estaba con oficina de otra manera pero yo me gusta mucho el equipo que tengo sobre todo en lo humano me parece muy importante la historia que tenemos creo que tenemos que seguir dándole tiempo a ciertos jugadores muy jóvenes y creo que tenemos que algún perfil matizar pero no no espero un verano de incorporar 12 jugadores no lo veo de esta manera y creo que tenemos que darle tiempo y poso a muchas de las cosas que tenemos ahora mismo en el club y a muchos de los avales que tenemos en el club y tenemos un equipo muy joven y creo que siempre hay que dar un giro de tuerca pero sobre todo creo que tenemos que cambiar la mentalidad y ser un poquito más ambiciosos todos y tener las ideas más claras y con más tiempo perfecto ¡Suscríbete! ¡Gracias!